Hola, ¿cómo están amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal es su día, su tarde, su noche a la hora que ustedes me vean? Hoy les quiero presentar este unboxing, primera configuración de este Nokia G20. Recordemos que Nokia a mediados de julio ya nos presentaba esa nueva tanda de equipos, incluso accesorios, les dejo por aquí. Audífonos, esos Power Earbuds Lite. Audífonos interesantes. Se intentaba o se intenta meter Nokia en este terreno de accesorios y, por supuesto, varios de sus dispositivos inteligentes para este segundo semestre. Nokia X20 les dejo por aquí. Ya vimos Nokia G10 y hoy estamos con el Nokia G20 para presentarlo a todos ustedes. Vamos a ver el video. Interesante esta apuesta de Nokia en esta gama media porque son equipos con buenas configuraciones y no tan costosos. Y, por supuesto, con esa alianza que nos ha prometido Nokia junto con Android de tener actualizaciones de sus equipos para los próximos años sin tener que hacer absolutamente nada. Eso es muy, muy, muy importante. Vamos a ver aquí. Esta es la caja. Vean ustedes. Bueno, tiene una información específicamente para Colombia. Es un teléfono para Colombia. Abramos. Utilicemos nuestro cortador específico de unboxings. Aquí en mi mesa de pruebas. Vamos a ver condiciones técnicas. Ah, bueno, es que este viene para Tigo. Para el operador Tigo viene con alguna información específica. Dejémoslo por aquí. Aquí tenemos su imagen. Una cajita que les he dicho me parece que es un poco más gruesa en esta parte. Pero, bueno, aquí nos dice blanco. Nokia G20 blanco, color blanco. 128 de almacenamiento y 4 GB de memoria RAM. Para que lo tengamos en cuenta. Listo. Sigamos abriendo. Más stickers. Más stickers. Perfecto. Creo que ya con ese estamos. A ver, a ver. ¿Cómo se abre esto? Perfecto. No, ya lo teníamos acá. Es una caja que se desliza por este lado. Tenemos acá. De inmediato vemos el teléfono. Vamos a abrir y sacar absolutamente todas sus cosas de la caja. Es un nuevo diseño de caja. Déjenme decirles, la organizan bien acá en esta parte inferior para que todo esté guardado. Aquí vienen más accesorios. Cerremos esto y vamos a guardar este cartoncito adicional sin antes recordarles que aquí vamos a dejar el pin para abrir la ranura de tarjetas SIM de nuestro Nokia G20. Y vamos a taparlo. Vamos a pararlo aquí. Aquí lo tenemos. Bueno, varias cosas que debemos tener en cuenta de nuestro Nokia que vienen con él. Primero tenemos su adaptador de corriente. Aquí lo tenemos. E incluso su cable de USB tipo C. Esta batería de este Nokia G20 es de 5050 miliamperios para cargar con este cargador. No tiene carga rápida. Tiene 10 vatios de carga. Está bien. Está perfecto. No es la carga más rápida. Entonces en eso se sacrifica. Y aquí tenemos nuestro adaptador de corriente con un cable USB tipo C. Y por supuesto interesante lo que ofrece Nokia porque a diferencia de otros fabricantes está incluyendo los manos libres. Me parece bien. Son audífonos baratos. Digamos, no son de los audífonos más estilizados. Pero sin embargo funcionan bastante bien cómodos. Aquí ustedes ven, no son intra auriculares. Simplemente de los que se ponen un poco más afuera de la oreja. Su material se ve sencillo. Su diseño también sencillo. Pero para muchos de ustedes que no tienen audífonos y quieren comprar un teléfono de nuevo. Completamente de ceros de nuevo. Si es su primera vez con un teléfono inteligente seguramente les va a servir tener audífonos. Los incluye también el equipo. Vamos a ver nuestro Nokia G20. ¿Y qué les parece acá en esta parte trasera? Vean cómo nos tiene acostumbrados. Ah, se me olvidó decirles algunos accesorios que traía. Voy en desorden. Guía de inicio rápido. Información del producto y de seguridad. Producto en información de producto de seguridad en inglés. Lo tenemos aquí. Esto más. Introducción G20 en español, en inglés, las dos cosas. Una bolsa que yo creo que sobra. Y nuestro protector de silicona que nos ayuda a proteger nuestro equipo de cualquier cosa que le pueda pasar. Bastante flexible, resistente. En un color transparente pero con un poquito, con un viso un poco más oscuro. Lo incluye perfectamente. Y les comentaba del teléfono. Vean ustedes aquí. Es una textura. Se siente bien. No se le quedan aquí nuestras huellas. Y la tenemos acá. Es una textura bastante linda. Con el Nokia repujado acá en el centro. Y que nos alinea también con el set de cámaras en la parte superior. Son cuatro lentes los que ofrece este Nokia G20 y el flash lo tiene un poquito más abajo. Me gusta este diseño. Nokia ha optado por hacerlo en este diseño circular en la parte posterior. Aquí vamos a tener principal lente de 48 megapíxeles angular. Otro de 5 megapíxeles ultra gran angular. Y un par más de 2 megapíxeles cada uno. Uno macro y otro de profundidad. Acá vamos a ver la cámara selfie. Ahorita se las voy a mostrar. Y les voy comentando que esta es de 8 megapíxeles. Es angular. Este sticker vamos a quitarlo. Varias de las cosas que nos resalta Nokia. Este G20. La cámara cuádruple que ya se las mencionaba. Que incluye modo nocturno y modo retrato. Asimismo su pantalla de 6,5 pulgadas. Con aumento de brillo. Y dice Nokia que esto nos puede durar la batería de 5,050 miliamperios hasta 3 días. Acá lo tenemos. Interesante. Nuestro botón de asistente de Google. Como les decía. Esta alianza hace que Nokia siga incluyendo e insistiendo en su botón de asistente de Google. Dedicado. Lector de huellas integrado en el botón de encendido y apagado. En la parte de abajo un parlante. USB tipo C. Y en la parte de arriba 3,5 milímetros para audífonos. Vamos con su primer inicio de Nokia G20. Rapidito este inicio rápido. Este Nokia G20. Me gusta eso de los Nokia. Un inicio rápido si queremos iniciarlo rápido cuando está de fábrica completamente de ceros. Una pantalla que les decía 6,5 pulgadas. Vamos a ponerle un poco más de brillo para que lo vean mejor. Que Nokia nos deja un espacio o un borde mucho más grueso en la parte inferior. Les mencionaba adicional a eso. La cámara selfie. Que es aquí en forma de gota de agua. Es una cámara selfie de 8 megapíxeles. Algunas cosas adicionales. Creo que ya se los había mencionado. Su procesador. El procesador es de este Nokia G20. Es un MediaTek Helio G35. Capacidad de almacenamiento de 128. Memoria RAM de 4 GB. Yo creo que es apenas suficiente para las cosas que debemos tener. Quizás practicar algunos videojuegos. El tema de rendimiento. Productividad. Seguramente lo vamos a ver en un próximo video que hagamos de prueba de rendimiento de este equipo. Y lo que les decía. Finalmente tiene Android 11. Este Android 11 que es actualizable. Ustedes lo ven aquí en la cama. Ah, no. A ver. Por aquí no está. Android, Android, Android. Pero... Para, 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 para. Miren aquí Android 11 y más allá. Lo que dice Nokia es que tenemos Android 11. Viene de fábrica. Pero seguramente vamos a poderlo actualizar a Android 12 y a otros sistemas operativos. Porque esa es la idea que tiene Nokia con esa alianza con Google para que podamos actualizar nuestro teléfono. Vamos con un recuento rápido de lo que tiene. En su caja tenemos muchas bolsas que pueden sobrar. Stickers y demás. Vean toda esta bolsa. Estas bolsas pueden sobrar. Vemos aquí su cargador 10 vatios. Cable USB tipo C. Recordemos su batería es de 5,050 miliamperios. Protector de silicona para que no se nos... Para que se nos caiga y no les pase nada. Guía de inicio rápido. Información de producto y seguridad en inglés y español. Este teléfono venía asociado a Tigo. Viene asociado a Tigo. Entonces tiene una información correspondiente. Y aquí tenemos unos audífonos. Esto es un manos libres. Y por supuesto nuestro teléfono. Aquí nuestro Nokia G20. Que en Colombia va a costar 690 mil pesos colombianos. Estamos hablando aquí después. Segundo semestre de 2021. 690 mil. Eso cuánto es en dólares. Para nuestros amigos que nos ven de otros países. Y tengan la referencia. Son unos 180 dólares. Les digo cosas que me gustan aquí de este primer vistazo. Buen diseño por detrás. Me gusta ese diseño de las cámaras. Y esa composición de 4 GB de RAM creo que ya va siendo estándar para muchos teléfonos inteligentes de este segmento. Un teléfono con el cual no nos vamos a quebrar. Estamos hablando de esos 690 mil pesos colombianos. En el cual vamos a invertir un poquito más para recibir un poquito más. Cuatro cámaras en la parte de atrás. Amigos, amigas. Espero que les haya gustado este video de Unboxing Nokia G20. No olviden revisar todos mis videos. Compartirlos. Darles like. Comentar. Por favor déjenme aquí un comentario. Vamos a crecer esta comunidad. Ustedes saben. Comentan. Dan like. YouTube nos recomienda. Y cada vez somos más aquí compartiendo de tecnología. Soy Iván Luzardo. Síganme en mis otras redes sociales como arroba Ibanosio. En Facebook. En Twitter. En Instagram. Nos vemos en una próxima. Iván Luzardo. Iván Luzio. Out.